Las montañas tienen altura, pero la llanura tiene el agua. Y ahí está todo. El agua que corre siempre es limpia. Ese es el viaje. Nuestro viaje seguramente va a ser también un recuerdo, estará en la memoria. La libertad nos une y la unión nos libera. Eso es el amor también. Marahba Biko. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.